¿Cuáles son sus principales objetivos como presidenta de la Fundación Hotelera de Mallorca? Bueno, los objetivos son muchos. La verdad es que como primerísimo objetivo, cuando llegamos a la Federación, lo que queremos es la unión del sector, representar las necesidades del sector. Pensamos que ahora mismo es un momento donde nosotros como empresarios debemos de ayudar a la Administración a que una serie de decisiones que se tienen que tomar y que entendemos que ahora mismo son importantes, pues lógicamente aportar nuestro punto de vista siempre con datos, siempre con el máximo respeto para poder ayudar a que nuestra comunidad siga siendo o recupere el liderazgo que ha tenido durante muchos años en el sector turístico. Si tuviera que dar a un organizador de eventos, por ejemplo, de Suecia o Noruega, cuatro, o de Holanda o de Alemania, cuatro razones por las que venir a organizar su evento, su grupo incentivo a Mallorca, ¿qué razones le daría? Bueno, yo creo que tenemos una serie de atributos muy importantes. No todos hemos sido capaces de ponerlos en valor, pero sí que creo que los tenemos. Uno es la conexión que tenemos a Aeroportuaria, el estar a tan poco tiempo de prácticamente cualquier ciudad europea. Bueno, en segundo lugar, el clima. Yo creo que el clima es algo que realmente invita a pasar unos días, sobre todo antes de temporada alta y después el otoño y la primavera. Por supuestísimo, la planta obtenera que ofrece Mallorca. Hay que pensar que tenemos una diversidad de productos muy importantes, donde yo creo que podemos llegar a las necesidades casi de cualquier tipo de grupo incentivo o congreso, porque hay muchos tipos de hotel, muchos lugares diferentes, de muchas categorías, con lo cual podemos adaptarnos muy bien al presupuesto del cliente, a lo que necesite y a los gustos del cliente. La gastronomía que ofrecemos yo creo que es una gastronomía muy interesante, porque sobre todo es algo desconocido y yo creo que todo esto ayuda a que seamos un destino ideal para ese tipo de cliente. Querían saber tu opinión sobre cómo crees que se podría incrementar el porcentaje de turistas relacionado con este turismo, o más de meetings, incentivos, convenciones, congresos. Hombre, yo creo que sin duda ahora va a ser un momento, la incorporación del Palacio de Congresos tiene que ser un icono para la ciudad, yo creo que esto es un gran atractivo para este tipo de turismo. Ahora tenemos un porcentaje pequeñito y es verdad que con los años de crisis hemos aún reducido más el porcentaje de clientes que venían para meetings. Lógicamente las empresas han reportado, lógicamente el estar en una isla encarece el transporte, y eso, puras que no, a nosotros nos hace ser un poquito más caros que otros destinos, eso es así, pero yo pienso que nosotros tenemos aún un recorrido importante que debemos de trabajar, porque claro, no solo hago el Palacio de Congresos, o sea, el Palacio de Congresos necesita comercializarlo, necesita que realmente nosotros vayamos a buscar los congresos, y los congresos no van a venir aquí si nosotros no vamos a buscarlos. O sea, yo creo que es muy importante la labor comercial que seamos capaces de hacer, porque sin duda el destino en sí es un atractivo maravilloso, pienso yo, para ese tipo de segmento de clientes, pero hay que venderlo bien y hay que ponerlo, lógicamente, en conocimiento de todos los especializados a traer gente para ese tipo de eventos. Para acabar la entrevista, Marilén, queríamos saber tu opinión sobre la promoción que se ha venido haciendo en el segmento MAIS, en este caso de Mallorca, a nivel internacional o europeo, y qué posibilidades de mejora o qué ideas podrían introducir para mejorar nuestro posicionamiento en el mercado. Bueno, yo creo que lo primero nos queda mucho por hacer, lo que hemos estado haciendo ha sido, francamente, muy poquito, y yo pienso que hay que ponerse manos de profesionales, profesionales que realmente conozcan qué cliente y dónde tienen que ir, es decir, lógicamente, hacer la parte comercial, atraer visitantes para este tipo de mercado, y eso pasa por, vuelvo a decir, profesionalizar lo que es la parte comercial de este segmento, que me parece fundamental, porque si no, siempre nuestro, lógicamente, nuestro punto fuerte es sol y playa, y es difícil que se nos identifique con otro producto que no sea sol y playa, con lo cual, eso solo se hace a través de una labor comercial importante, en origen, porque, claro, nosotros podemos hacer aquí mucho, pero si no nos conocen, difícilmente van a interesarse por nosotros, yo creo que nos queda mucho por hacer, porque lo que hemos hecho ha sido, pues, relativamente poco. Bueno, pues, muchas gracias por tu tiempo, encantado de estar con vosotros. Gracias, gracias a vosotros.